Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la Historia. Esdras entiende la justicia de Dios. Tenemos que ver en el día de hoy bastante enseñanza sobre este atributo de Dios, ya que hemos recibido una enseñanza desequilibrada sobre el amor de Dios, aunque no lo expreso bien al llamarlo el amor de Dios, porque el amor que está publicado en nuestros días no es de Dios, sino un amor humanista. Esdras dijo, tú eres justo. La justicia que Dios ha aplicado a Israel en dejarlos desmenuzados a un remanente fue recta. Pedro supo que el pecado nos separa de Dios al decir a Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 8, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El capítulo 9 de Esdras entero fue dedicado a expresar lo terrible que fue el pecado cometido. Solo hay un remedio para el pecado para aquellos días como para nuestros días y fue lo que costó a Jesús toda gota de sangre, un precio incalculable y por lo cual podemos, malísimos que hemos sido, acercarnos a Dios. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por estar atento a la palabra de Dios. Espero que ha acercado para poder captar algo más de quién es este Dios de quien estamos hablando, de estudiar la historia que tenemos en la Biblia sobre una pequeña tierra en el Medio Oriente. En el Nuevo Testamento, Esteban y Pablo predicaron haciendo referencia a toda la historia. Nosotros por eso la estudiamos también. Estamos familiarizándonos con personajes bíblicos. Por eso, vamos capítulo tras capítulo, estudiando las historias bíblicas con este fin. Bueno, precisamente esto es lo que estamos estudiando, o sea, la historia, la historia bíblica. Pero al mismo tiempo, siempre lo debemos tener presente. No importa qué tema estamos estudiando en la Biblia, estamos para recibir un mejor concepto de Dios. Un concepto que es 100% bíblico. La Biblia es la revelación de la persona de Dios. Y aparte de la Biblia, no tenemos tal seguridad. La Biblia es la autoridad máxima. Y especialmente tiene que ver con la persona de Dios. No importa la opinión que uno puede tener sobre el Dios del universo. Y hay muchas opiniones y oímos, ¿verdad?, gente decir muchas cosas en cuanto a una inteligencia por ahí. ¿Verdad?, que seguramente había una inteligencia al crear el mundo. Pero son ideas muy escasas sobre la persona de Dios. Mientras en la Biblia tenemos volúmenes completos de cómo es Dios, precisamente de su persona, de su carácter. Y pues queremos desarrollar este concepto porque ese es el Dios que conocemos. Es el Dios que amó al mundo y dio a su Hijo. Es el Dios que ha revelado a algunos de nosotros, de modo que tenemos una relación con él ya. Pero la Biblia enriquecerá esta relación que tenemos con él. También vamos a estar viendo los principios de Dios. Los caminos de Dios, las maneras en que Dios funciona, que es una cosa muy interesante. Ver la diferencia entre cómo Dios hace las cosas y el hombre las hace. Las maneras de Dios muchas veces reta o desafía, mejor dicho, nuestra lógica. No podemos nosotros concebir de unas movidas, ¿verdad?, como en la manera en que Dios mueva. Vamos a intentar, mientras que vayamos estudiando, de no recibir este estudio simplemente con el intelecto. Tenemos que ver la revelación de Dios y todo el estudio bíblico tiene que ser recibido básicamente por el Espíritu. No con las emociones, porque vamos mucho más allá de nuestras emociones, aunque la Biblia es muy emocional. Nos toca las emociones y esto no es malo. Pero no intentamos solamente tocar las emociones. La Biblia no es básicamente emocional, sino es espiritual. Y queremos ver la espiritualidad de las Escrituras. Y solamente de esta manera vamos a aprovechar de una forma permanente. Una forma que sería eterno. Bien, estamos en el libro de Esdras, capítulo 10. Vamos terminando con los últimos libros de historia de la Biblia. Hemos empezado en Josué. Hemos pasado, bueno, muchas historias de los jueces después de los reyes de Israel y de Judá. Hemos visto cómo dividió el reyes en dos. Y hemos hablado sobre los reyes, todos los reyes de las dos áreas, las dos partes de Israel. Israel del norte y Judá en el sur. Y hemos considerado todos los reyes, los hemos estudiado. Y ahora hemos visto que al final cayeron en cautiverio. Principalmente estoy hablando de los judíos en el sur. Cayeron en el cautiverio babilonio. Porque el reino del norte también fue conquistado, pero por los asirios. Y ellos llevaron a los israelitas del norte a su cautiverio y dejaron en su lugar gente de diferentes naciones. Estos se mezclaron con personas con la sangre judía y se formó una mezcla, ¿verdad? Personas no solamente mezclado de sangre, sangre judía con las otras naciones del mundo, sino también de religión. Había una mezcla de las religiones paganas con la religión de Israel. Pero ahora estamos considerando el regreso. Estos libros, Esdras y Nehemias, hablan del regreso de Israel a su tierra y la reconstrucción. En Nehemias vamos a estar estudiando de la reconstrucción de los muros y las puertas principalmente. Mientras que Esdras nos habla del templo y cómo fue reedificado, cómo los persas, los reyes, los emperadores persas, algunos de ellos cooperaron con los judíos. Dios movió en una forma muy tremenda, muy interesante, para que estas personas tuvieran simpatía con los judíos. Y esto incluye por lo que pasó en el libro de Esther. Bueno, no voy a adelantarme más. Vamos a capítulo 10, el último capítulo de Esdras, y vamos a estar leyendo y comentando sobre este último capítulo de este gran escriba, tan usado por Dios en su día, que nos escribió de los acontecimientos que él mismo testiguó. Esdras nos da el ejemplo de cómo debe actuar un cristiano delante del pecado que se manifiesta. Ahora, nosotros vamos a verlo en relación a la iglesia. Esdras lo hizo en cuanto de la nación de Judá. Y vamos a ver lo que dice aquí en capítulo 10, versículo 1. Dice, mientras oraba, Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una gran, muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió, Secañías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elá. Y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que teman el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Están animando pues a Esdras a actuar. Esfuerzate, dicen, y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá. No comió pan ni bebió agua, porque se entristigió a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Cudá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén y que el que no viniera dentro de tres días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Bueno, vemos aquí a Esdras confesando el pecado, llorando, postrado delante del nuevo templo que apenas fue construido. El primer templo ya es historia, ya no existe. Ya no existe. Es el gran templo de Salomón. Pero este es el segundo templo reedificado en aquellos días en que existía Esdras. Y sigue con las instrucciones de Salomón sobre la adoración hacia el templo y los ejemplos de hombres de Dios anteriores. Vamos a verlos. Primero de Reyes es un hombre bueno que nos va a hablar de Salomón mismo. Capítulo 8 y versículo 30 del primero de Reyes y dice Oye pues, la oración de tu siervo está orando Salomón y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar está frente al templo que él había edificado cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Esta fue la manera en que Salomón oró y fue recomendado que todos los judíos que orasen lo hiciera de esta misma forma. Ahora en Daniel vamos a ver capítulo 6 y versículo 10 cómo oró Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado ¿cuál edicto? El edicto que prohibía a cualquier persona orar a cualquier Dios menos al emperador de Persia. Este fue el edicto que hizo Daniel cuando supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que habían hacia que daban perdón que daban hacia Jerusalén abrió las ventanas hacia Jerusalén orando hacia el templo ¿verdad? O el lugar del templo en Jerusalén se arrodeaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esta fue la forma en que los judíos oraron siempre hacia esa dirección mientras oraba oraba a Esras en nuestra historia empiece a formarse alrededor de él gente hasta fue una gran multitud de hombres mujeres y niños todos aún los niños fíjate llorando amargamente lamentando el pecado y sabiendo pues que los resultados las consecuencias tristes del pecado es lo que los había llevado al cautiverio en primer lugar es lo que trajo la derrota contra Judá y contra Jerusalén ahora ahora están otra vez en su tierra y ven que personas entre los principales han pecado y ven cuánto han sufrido por 70 años y teman que pueda repetirse el mismo castigo así que todo el mundo estaban allí mujeres hombres niños llorando amargamente yo creo que los adultos habían instruido a sus niños sobre los resultados malignos por el pecado y les habían instruido sobre la persona Esdras y por qué está allí él tan triste por qué está orando por qué está ayunando se informan a los niños aún y ellos juntan con los adultos en lamentar los pecados qué escena más agradable y preciosa en la vista del Dios santo es una escena como esta representan un serio arrepentimiento que es un paso significativo hacia un avivamiento es el precio para el avivamiento necesita siempre haber un gran arrepentimiento un profundo arrepentimiento si esperamos ver un avivamiento en nuestros días recordamos que empiece con un dolor genuino como lo que se sentían los padres cristianos de jóvenes que estaban cometiendo suicidio entre los esquimales en el Canadá ellos no oraban de costumbre o por un deber sino que como Esdras salió de un corazón roto y adolorido no pudieron hacer otra cosa resultó un arrepentimiento como ahora vemos en el capítulo que tenemos por delante te aseguro que no procederemos adelante con Dios sin un arrepentimiento sea entre un cuerpo de personas o sea un individuo la bendición seguirá cuando como cuando el pueblo se arrepintió en el monte carmelo en los días de elías se acuerda dijo él elías lo dijo una lluvia grande se oye primero de reyes 18 41 que escuchó no oyó más que las voces de Israel arrepintiéndose este fue el sonido de una lluvia grande me acuerdo de un día un domingo semejante hace muchísimos años cuando fuimos a la iglesia domingo por la mañana y durante la reunión mientras que tomamos la santa cena una señora fue delante llorando amargamente también porque estaba llorando por su propio pecado cuál fue su pecado amargura contra algunas de las mujeres en la iglesia y en la presencia del Espíritu Santo ella sintió el peso de su pecado y fue delante para postrarse para ponerse de rodillas delante de Dios y confesar su pecado lo hizo después era tiempo de pedir perdón ya que lo había pedido perdón a Dios era tiempo de pedir perdón de las mujeres se pone de pie da la vuelta enfrenta a la congregación y llorando empiece a confesar he tenido amargura contra algunas de vosotras por algunas cosas que habíais hecho yo quiero que me perdonais y así de esta forma el Espíritu Santo empezaba a mover primeramente con esta mujer y entonces en otras personas en la congregación atrás había un señor un vecino nuestro que yo conocía muy bien que se levantó de su asiento y fue al otro lado de la iglesia a su hermana que estaba sentada allí habían ido a la misma iglesia por muchos años pero por dos años ellos no se comunicaban no hablaban uno con el otro estaban amargados estaban con con un espíritu de amargura pues y no tuvieron comunión entre ellos aunque fueran a la misma iglesia bueno el hombre fue a su hermana y le pide perdón y fue perdonado y otros empezaban a moverse a pedir perdón unos de los otros y esto fue la reunión en ese consistía la reunión no de una predicación ya no de canciones sino de personas arrepentidas pidiendo perdón unos de los otros y sabe que eso tuvo resultados resultados en la iglesia una limpieza un mover de dios porque cuando hay un arrepentimiento crea un ambiente en que dios puede mover el espíritu santo puede obrar de forma muy especial y este fue el principio de un mover de dios en la iglesia y fuera de la iglesia cuando la iglesia se arregla delante de dios al final la gente fuera de la iglesia serán afectadas el derramamiento del espíritu en la iglesia alcanza a las personas fuera de la iglesia y personas entonces se entregan a jesucristo y hay un avivamiento y eso es lo que pasó en aquel entonces aquí hemos oído de uno en versículo dos que se llama seconías y entre los que habían pecado lo confiese y hace restitución que bueno cuando uno empiece a ver ese tipo verdad de un mover de dios del espíritu santo convenciendo a las personas de su pecado y aquí este hombre seconías hijo de gelial perdón gel y él de los hijos de elam dijo a esras nosotros hemos pecado contra nuestro dios pues tomamos él era una de ellos pues que tomaron mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra esto fue prohibido y es prohibido para la iglesia que un cristiano hoy en día toma mujeres incrédulas se casan entre cristianos y incrédulas esto no es de dios y ellos lo habían hecho pero mire como dijo más a pesar de esto aún hay esperanza para israel y hay esperanza para nosotros también hoy en día seconías secanías creo se llama entre los que habían pecado lo confiese y hace restitución renovando así el pacto con dios en versículo tres ahora pues hagamos pacto con nuestro dios observamos que también tiene la seguridad de una esperanza y está la esperanza porque el dios de israel es misericordioso y perdonador en versículo cuatro vemos que él anima a esras sea el mismo secanías anima a esras conducirles en el retorno a dios seguramente esras reconoce la sinceridad del hombre que sabe que dios está obrando en el pueblo el pueblo jura que está dispuesto cumplir esras entristecido había ayunado y ahora hizo una llamada a toda israel que se reuniere en jerusalén para los desobedientes siempre hay consecuencias y en este caso esras las impone si el hombre no los exige dios lo hará por eso es mejor que nosotros tomamos la iniciativa que nosotros juzgamos a nosotros mismos y no dejamos la cosa hasta que dios nos tiene que juzgar fíjate las palabras del apóstol en primero de corintios capítulo once versículo treinta hasta treinta y dos escucha muy bien es muy importante por lo cual dijo pablo hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen aquí al hablar de dormir está hablando está usando la palabra que la biblia muchas veces usa en lugar de decir morir muchos duerman palabras muy benignas de parte de dios verdad pero es lo que había pasado gente había aún muerta como una justicia como un juicio contra sus pecados sí sí pues pablo sigue diciendo nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados más siendo juzgado somos castigados por el señor o sea es una disciplina de parte del padre celestial pero es para nuestro beneficio mira para que no seamos condenados con el mundo bueno así podemos aplicar la lección que están aprendiendo las personas en el libro de esras y aplicarlo a la iglesia porque es el mismo asunto no importa si estamos leyendo en el antiguo testamento o en el nuevo cuando hay pecado hay solamente una cosa que podemos hacer es confesarlo reconocerlo arrepentirnos y hacer como diré hacer un pacto de nuevo con Dios para que no volvamos en este pecado que dijo Jesús al hombre que había estado paralizado 38 años dijo vete y no pecas más tenía que renovar un pacto con Dios para que no se repitiera aún algo peor Jesús le dijo para que nada peor te pasa bueno en versículo 9 entonces seguimos adelante estamos en este es capítulo 10 y versículo 9 dice así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días y a los veinte días del mes que era el mes noveno y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios temblando pero mira con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia y que había un poco de ayuda en cuanto del tiempo verdad la lluvia que estaba cayendo sobre la gente les hizo temblar pero más que eso temblando con motivo de aquel asunto se junta se junta la naturaleza con el corazón del hombre todo cooperando para traer los resultados que Dios quiere de su pueblo y se levantó el sacerdote Esras y les dijo vosotros veis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras añadiendo así sobre el pecado de Israel bueno fue esto el 20 el día 20 del mes noveno todo entraron en el patio del templo y se sentaron temblando el temor del asunto superaba la lluvia que estaba cayendo esta condición también es recomendable en la iglesia en el día de hoy el evangelio no elimina el temor y temblor hace falta mucha falta de la reverencia el temor de dios a quien el apóstol dijo que debemos servir con temor y temblor como dice en filipenses 2 12 y en segundo de corintios 7 15 vamos a leerlo para que vea que lo que estamos estudiando aquí tiene que ver con nosotros hoy en día tiene que ver con arrepentirnos tiene que ver con arreglar los asuntos con dios filipenses 2 y versículo 12 por tanto amados míos dice Pablo como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor vamos a ver a 2 de corintios 2 de corintios capítulo 7 y en versículo 15 dice esto y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros lo voy a leer de nuevo la primera parte su cariño para con vosotros para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros de cómo lo recibisteis con temor y temblor bueno entonces en la iglesia había un temor de Dios un temblor aún hasta este punto de temblarse en su presencia nada de esto es malo esto es bueno esto es saludable espiritualmente las instrucciones de Pablo son demasiadas para poder verlas todas pero en versículo 10 otra vez volviendo a Esras capítulo 10 versículo 10 Esras apunta o apuntó claramente al pecado cometido como es necesario que cualquier pastor haga Esras era como un pastor un líder guiando guiando al pueblo en el arrepentimiento en tratar el asunto de pecado tenemos que hacerlo hasta la fecha y cualquier líder en la iglesia hoy en día tenemos que seguir lo mismo que está haciendo Esras aquí apuntando hacia el pecado exponiéndolo a la luz y tratándolo con bastante cuidado Esras apuntó claramente el pecado cometido como es necesario que cualquier pastor haga y que lo declara por su nombre pecado a veces queremos suavizar palabras ¿verdad? y pero mira aquí en versículo 10 otra vez y se levantó el sacerdote Esras y les dijo vosotros habéis pecado no había otra palabra no no habéis fallado no habló de faltas habló de pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras añadiendo así sobre el pecado de Israel damos gloria a Dios especialmente a su santidad tomando una posición contra el pecado y según su voluntad arreglando el asunto digo esto es esto da gloria a Dios esto reconoce y glorifica su santidad versículo 11 vamos a leer ahora pues dad gloria a Jehová a Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras arreglando lo están dando gloria a Dios nosotros pensamos que dar gloria a Dios es quizás levantar las manos y cantar ciertas canciones que tienen que ver con su gloria aquí están dando gloria a Dios confesando su pecado y arreglándolo delante de Dios bueno el asunto es separarse de los pueblos paganos en la práctica y apartarse de las mujeres extranjeras el cristiano jamás debe meterse en tal circunstancia sea en un yugo desigual lo llaman en el nuevo testamento pero Pablo da otras instrucciones para los que entran en el evangelio con un marido o una esposa incrédulo o incrédula hay otras instrucciones que no vamos a meternos en ellos ahora muchas son las tristes historias de cristianos que han cometido contra la luz y obstinadamente han casado con gente incrédula estamos tratando esto ahora sería otra enseñanza hablar de los que ya entran en el evangelio con una esposa o un esposo que no es cristiano hay otras instrucciones pero estamos tratando el asunto de que cristianos se casan con los que no son creyentes este es prohibido en el nuevo testamento en versículo 12 ahora y respondió toda la asamblea y dieron y dijeron en alta voz así se haga conforme a tu palabra pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle ni la obra es de un día ni de dos porque somos muchos los que hemos pecado en esto están dispuestos pero es un asunto que va a llevar varios días ¿verdad? no se va a poder arreglar en unos minutos y a veces tenemos que tratar con mucha seriedad los asuntos alguien ha dicho nosotros hemos pecado un pecado tras otro un pecado tras otro y no debemos pensar que lo vamos a arreglar en cinco segundos o cinco minutos ¿verdad? como hemos metido en el pecado poco a poco sobre un periodo de días de meses de años no debemos pensar que siempre vamos a tener resultados positivos inmediatamente lleva a veces tiempo arreglando los asuntos hazlo pero que lo vayamos haciendo con seriedad y con mucha precaución hasta sea completamente desecho el pecado entre nosotros bajo la tremenda convicción del Espíritu Santo el pueblo se conforma con el mandato y confiesa en voz alto que lo hará versículo 13 hasta 17 seguimos sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro dios sobre esto ves están determinados de tratar el asunto completamente solamente Jonatán hijo de Asael y a Cías hijo de Ticba se opusieron a esto había unos oponentes y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron entonces había esta oposición por medio de gente bueno que estaban enfrente de la cosa siempre hay oposición cuando hay un avivamiento y el avivamiento empiece con el arrepentimiento hay oposición y están entre la congregación estas personas que por algunas cosas o otras están quejando francamente es porque son influidos por espíritus que no quiere ver al pueblo arreglar sus asuntos con Dios versículo 16 así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos hombres jefes de casas paternas según sus casas paternas todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero es decir lo llevaron a cabo a pesar de la oposición tomaron el tiempo necesario para arreglar totalmente el asunto siendo muy grande el pecado cometido por muchas personas la gente tenía que organizar el asunto sobre un periodo de meses y el primer día del primer mes ya no habían ya perdón ya lo habían llevado a cabo en esa esa obra se llevó a cabo por un reconocimiento del ardor de la ira de dios había también oposición como hemos visto como siempre habrá y viene de parte de algunos del mismo pueblo entonces empezando el primer día del mes décimo terminó el asunto porque ya ha mencionado el como ya ha mencionado el primer día del primer mes entre este periodo habían arreglado este asunto y quedó totalmente resuelto seguimos adelante en versículo 18 tenemos una lista de los sacerdotes ahora empezando aquí en el versículo 18 que habían tomado mujeres extranjeras no leeremos todos los nombres de ellos prometieron despedir a sus mujeres y ofrecieron un sacrificio por su pecado fácilmente en muchos casos las mujeres tomadas no eran las primeras ni las únicas esposas de estos hombres siendo común en aquel entonces la poligomía además con las puertas de la cautividad abiertas imagino que muchos tomaron ventaja de la situación en su patria con las mujeres de las naciones que moraban allí entonces era una facilidad para ellos tomar mujeres extranjeras y ya te digo podría ser la segunda mujer o la tercera mujer con la poligamía que había y tenían que deshacerse de estas mujeres después tenían que terminar el asunto por medio del sacrificio por el pecado la lista sigue desde versículo 20 hasta 43 aunque la lista se alarga cada persona que pecaba tenía su pecado registrado en su nombre aquí en este capítulo enfatiza la complicación del terrible pecado diciendo que hijos fueron concebidos y nacidos como resultado muy complicado antes que les juzguemos demasiado a esas personas y a esos tiempos vamos a pensar en los hijos concebidos y abortados en el mundo hoy en día vamos a pensar de los jóvenes que no se preocupen por casarse que no tienen respeto por el matrimonio estas son las complicaciones en nuestros días así que vamos a juzgarnos a nosotros y vamos a juzgar la situación como lo vemos hoy en día termina el libro de Esdras con este asunto arreglado y vamos a ver ahora la historia por el punto de vista de Nehemias seguramente aprenderemos más principios divinos que podemos aplicar al día de hoy bueno con eso ya está terminado el libro de Esdras y nos falta todavía Nehemias y Esther cosas muy interesantes vamos viendo en el tiempo de Nehemias su historia y cómo actuó cómo fue bueno vamos a decir enamorado con Dios igual que Esdras con esa relación con ese interés por las cosas de Dios el interés y el amor que tenían para la santidad de Dios que quería que el pueblo estuviera arrepentido delante de él y limpio delante de él bueno entonces en el siguiente programa vamos a meternos en el libro de Nehemias y qué vamos a decir nosotros qué hemos aprendido bueno yo creo que hemos aprendido número uno que es necesario arreglar los asuntos donde hemos pecado que tenían que tratar estos asuntos si quería la bendición de Dios si una persona ama a Dios si una persona le importa la gloria de Dios entonces tenemos que ser personas que estamos arrepentidos y que estamos mucho en el arrepentimiento reconociendo nuestros pecados delante de Dios y arreglando los asuntos continuamente con Dios y amigo eso es para todos nosotros si somos cristianos vamos a determinar de vivir rectos delante de Dios vamos a recordarnos que Dios es un Dios de justicia Él es justo y no puede Él tolerar pecado entre su pueblo el pecado cuando aparezca tiene que ser totalmente tratado tiene que arreglarse delante de un Dios santo y entonces arrepentiendonos dejando el pecado atrás tenemos por delante la gran bendición del avivamiento que Dios quisiera derramar sobre su pueblo en estos días así que vamos en esa dirección vamos en esa dirección y vamos a ver que el Espíritu Santo tenga libertad para tratar con nosotros en la iglesia hoy en día con los fallos con las faltas con los pecados que hay entre nosotros que sean arreglados completamente bueno es mi deseo que Dios nos bendiga a todos que podamos ser un pueblo bendecido en todos aspectos que podamos dar un testimonio delante de un mundo que nos critica que está muy en contra que no respeta ni tenga reverencia para Dios que el pueblo de Dios cuando menos tenga esta reverencia y que honran a Dios y que le glorifica cooperando con el Espíritu Santo para que seamos siempre atraídos más y más cerca de Dios hasta la próxima vez de Dios